A un hombre entran con tos Veamos lo que le pasó a esta persona ahí en los prados Por poco lo linchan Mira la carita Que le mire la carita Bazooka Veamos ¿Qué fue lo que te pasó viejo? Estas acusaciones que te han dicho ¿Qué pasó? ¿Pero cómo fue? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Pero quién te ha hecho los machitazos viejo? ¿Pero estás arrepentido de esto? ¿Tú no fuiste a que cometiste esto? No, no, no ¿Y por qué ellos te hicieron esto? ¿Te confundieron tú crees? ¿Cuántas veces nos lo matan equivocado? ¿Un daño tú crees que te hicieron? No, no, no Hay gente que nos lo matan equivocado Ok Caramba ¿El nombre de tu tío cuál es? Robert Javier C. Rodríguez ¿De dónde tú eres viejo? De Los Prados ¿A qué te dedicas tú? Yo soy pintor de casa ¿A qué usaron ustedes de qué estaban ellos más o menos? De eso se iba a pedir ¿Un robo o algo así? Sí, pero es mentira ¿Tú no cometiste esto? No, llegamos a rachos Me traen a batazos, machetadas ¿Tú me entiendes? ¿Tú crees que fue un error que cometieron contigo? Sí, yo no te odio conmigo ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué es tu trabajo? Yo soy pintor de casa ¿Pintor de casa tú eres? Sí, con mi hipólogo y todo Ok, está bien Bien Bueno, el director de Proindustria Ulises Rodríguez